Y quiero hacer mención de qué importante es la genitalidad y que Mariana está ahí con, dice, parece una mochila, la vulva que tiene ahí. Y cuando subimos el flyer, cuando subimos el flyer de este programa, que hoy es 4G, Mariana tiene su foto de perfil, que en muchos lugares, le voy a decir yo, yo me hago cargo, le han pedido que la recorte cuando tienen que ir, la tienen como invitada. Y nosotros dijimos, esta es la foto de Mariana, viene así, ¿verdad? ¿Verdes? Y este es un programa que vamos a hablar de sexo. Lucas, si le contáramos lo que pasó cuando armé el primer flyer, que Mariana tuvo el placer de verlo. No, no, es una vergüenza. Yo la recorté y la puse arriba de nosotros tres. Y dio la casualidad que el pene de Mariana que tiene en una de las manos, primero quedó en la boca de uno, no voy a decir de quién. Después quedó como medio entre los pechos de otro. Y dijimos, bueno, vamos con el de los pechos, que fue el de Lucas, y salió. Pero la verdad que nos hemos reído mucho con solamente una foto con Mariana, con su vulva y su pene, y dónde quedaba el pene. Porque la genitalidad hace ruido siempre, siempre hace ruido esto, entonces. Bueno, hace poco, un poco siguiendo lo que decía Lucas, hace muy poquito, en un vivo que hice hace un mes, aprox, yo había enviado la misma foto, la que tengo en general de perfil, que ahora la cambié, que se yo, pero siempre uso la misma, a una sexóloga, otra colega, para hacer un vivo también, y me dijo, lo que pasa es que esos elementos eróticos no estábamos acostumbrados. ¿Con qué trabajamos nosotros si no trabajamos? Claro, claro, claro. La cuestión de la genitalidad, como dice Lucas, hace ruido, y el problema es no pensar esto como un peluche. Digo, yo lo digo públicamente, ustedes lo saben, yo soy mamá, tengo una nena chiquita, y mi hija está permanentemente adelante del espejo agarrando a Mabel, y diciendo, acá está el clítoris, esta es la uretra, por acá hacemos pis, y esto lo dice mi hija que tiene 7 años. Digo, ¿por qué no podemos naturalizar estas cosas? ¿Por qué a mi hija no le hace ruido y una sexóloga me está diciendo elementos eróticos, no? Me parece que ahí tenemos algo muy equivocado, muy desafiado. Romper tabúes, romper mitos. Tal cual, tal cual. Yo a veces, mirá, ahora veo con mucha más frecuencia gente que va, o sea, las parejas que entran a los sex shops, se divierten, van de paseo, disfrutan de ir quizás a un sex shop. Antes era comido tabú, ¿no? La puerta negra, que nadie quería entrar, que nadie quería... Bueno, ahora es como más se tomó como paseo, así que la recomendación es que se relajen, jueguen, diviértanse, estamos todos despacio en esta vida y pasemos la vida, ¿no? O sea, básicamente, y conózcanse entre ustedes, ¿no? Eso es la confianza entre una pareja, me parece espectacular. Y al principio de este vivo habían tirado como, qué mejor tema de tocarlo justo el Día Internacional del Organismo Femenino y un día de lluvia como hoy, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Tipo, está todo el mundo conectado hoy mirando este vivo, que me parece que lo tenemos que repetir un día de lluvia también, me parece. Seguro que sí, seguro que sí. Además, vayan a seguir a la cuenta de Mariana que tiene talleres, cursos, masterclass, o sea, tiene mil opciones, o sea, ahí lo buscan, Leek, Mariana Kers, que les van a venir mediamente bien para poner en práctica todo lo que estuvo contando hoy. Y le quiero hacer esta última pregunta a Mariana, como para ir cerrando este tremendo programa de hoy. Si ella me tiene que decir algo de un viaje al placer, ese libro que ella escribió, ¿qué es lo más importante que le deja a la persona que lee tu libro? ¿Qué es lo que vos intentaste a través de ese libro dejarle a la Mabel o al Roberto, que lo lee? ¿Qué es lo que le va a quedar después de leerlo? Yo creo que, bueno, como dice el nombre, es esto, ¿no? Es un viaje al placer, no es un placer automático, es un descubrimiento en el placer, es un recorrido, es un entender, es un entender desde dónde venimos como mujeres y por qué la sexualidad femenina fue tan silenciada a lo largo de la historia, y también es un entender hacia dónde vamos con esto, ¿no? Lo digo hacia el final del libro, en el epílogo, que es que nosotros somos una generación bisagra. Nosotros no recibimos educación sexual, nuestra educación fue súper silenciada, y tenemos la responsabilidad, como papás y mamás, de poder bajar información sexual para nuestros hijos e hijas, que es información de calidad, es decir, tenemos la obligación de informarnos. Creo que este libro cumple un poco esta función y viene a traer ese cambio, viene a traer un poco de aire fresco ante un montón de situaciones que no entendemos, que no conocemos, que patologizamos, que todo nos parece anormal, todo nos parece raro. ¿Es un libro que lo pueden leer adolescentes? Sí, sí, es un libro que yo te diría a partir de los 14, 15 años está perfecto para poder arrancar, un buen libro para tener en la biblioteca de casa, un libro de consulta, porque esta temporada... Me encanta, me encanta. Y además, tienen que leer ya el primero, porque ya se viene el segundo. El segundo, sí. Es un pomelo de la... Me parece súper importante que la gente cuente con un instrumento, que por ahí a veces en casa cuesta hablar del tema del sexo, entonces acá Mariana les está dando una ayuda con un libro para que los adolescentes lean, ustedes también lean para aprender, y los adolescentes se van a informar, porque todavía la ESI es como una deuda pendiente que viene tratando de instalarse, pero todavía lamentablemente no está en todos lados y la manera en que se dicta, para mí, no está tan buena. Yo creo que necesitaríamos más Marianas en los colegios que armen las currículas de la ESI y se hagan cargo de esto, porque necesitamos a gente como ella. Y que además recordemos que la genitalidad es pene, vulva, clíteres, como piensa que dice Mariana, y ano. No nunca nos olvidemos de sumar al ano, a la sexualidad, al disfrute y al placer. O sea, si no queda como relegado que eso es lo naif y el ano es lo sucio y lo perverso. No, sumémoslo y lo volvamos cotidiano. Espectacular. Mi aporte. Ya estamos llegando al final del programa. Ya.